Si no hacemos nada, mucho tiempo. Este en concreto no se sabe, pero sus primos hermanos pueden resistir días en la superficie bajo determinadas condiciones de temperatura y de humedad. Pero todo esto pierde sentido con la siguiente cosa que os voy a decir. Si se limpia, se acabó. De manera que da igual el tiempo que sobrevió encima de la mesa. Evidentemente, si no limpiamos la mesa en siete días, a lo mejor el virus persiste. Pero si después de estar aquí hablando se pasa cualquier producto de limpieza normal, el virus desaparece. Y además, aunque esté sucia, si lo tocamos y nos lavamos las manos, también da igual. Por lo tanto, persiste, para entendernos, si no somos muy limpios o muy pulcros y no limpiamos ni nos lavamos las manos. Cosa que parece poco...